La historia del póker Observen con atención, estamos en la partida de póker más exclusiva del mundo. Sin límites, apuestas altas y solo por invitación. Los jugadores son los mejores a nivel mundial. Cada dólar de los que hay sobre la mesa, entre 4 y 5 millones la última vez que se contó, es de su propiedad. De hecho, solo el sentarse aquí cuesta medio millón, medio millón de dólares. Esta es la primera vez que permiten la entrada de cámaras. Para estos hombres el póker es un deporte sangriento y no un programa de televisión. Cuando jugamos somos como leones que intentan coger al otro por la garganta. Leones como los jugadores de grandes torneos David Gray, Daniel Legrono y el veterano Chao Yang, que pasó de ser cocinero en Colorado en 1980 a ser el gran jugador a nivel mundial que es en la actualidad. En estos momentos la partida está en un enfrentamiento entre el legendario Doyle Branson y uno de los rivales más conocidos, Barry Greenstein. Barry, que es doctor en matemáticas y gana una media de un millón de dólares al año, abre la apuesta con 6.000. Doyle debe haber visto algo que le gusta, porque ahí van otros 6.000 que lo demuestran. Caballeros, las primeras apuestas sorprenden a Chip Reese, que llegó a Las Vegas con 400 dólares en el bolsillo y se acabó convirtiendo en el mejor jugador de póker del mundo y posiblemente en el hombre que más dinero ha ganado jugando al póker de la historia. Pero Barry, que ha ganado una fortuna con software para ordenadores y dona hasta el último céntimo de lo que gana en los torneos a beneficencia, no pestañea. Sube a Doyle en 8.000 dólares más. Para estos jugadores no es oro todo lo que reluce. Hay que ser una clase de persona muy especial para poder jugar al póker con apuestas muy elevadas. Hay que pasar bastante del dinero, algo que hacen todos los grandes jugadores. Doyle quiere dos cartas nuevas. Barry roba una. Y ahora espera a que Doyle haga algo. Ahí van otros 8.000. Ahora le toca a Barry hacer algo. Es una escalera menor al 7. Lo que vence a Doyle por los pelos. Su escalera es al 5. Barry se lleva el bote. Casi 85.000 dólares en una sola mano. Eso se llama la mano del bobo. Nadie lo sabe mejor. Doyle Branson, anfitrión de este juego de altas apuestas, es al póker lo que haría es al boxeo, el más grande. Ahora mismo es el patriarca del póker. Doyle es el que más lleva en juego, el que ha jugado al más alto nivel durante más tiempo. Es increíble. Doyle fue uno de los legendarios Texa Rounders, los jugadores que recorrieron el estado de la estrella solitaria en los años 50 y 60, jugando una partida tras otra. Ellos crearon el póker moderno, haciéndolo pasar de ser un juego sórdido que se jugaba a escondidas, a ser un gran negocio, además de ganar ellos mismos mucho dinero. Doyle tiene bastantes billetes de 100 dólares como para quemarlos. Y nunca se ha arruinado. Puede que anduviera justo, pero cuando andábamos justos de dinero, nos buscábamos un chaval. Este es Thomas Austin Preston, alias Amarillo Slim, uno de los compañeros de fatigas de Doyle y otra leyenda viva del póker. Muchos de los que se sientan conmigo anticipan que van a perder al sentarse. Yo intento no decepcionarlos. Cuando Doyle y Slim empezaron a aceptar a todos los que querían jugar hace medio siglo, la profesión por ellos elegida era de todo menos respetable. Pensaban que si uno era jugador profesional había salido arrastrándose de debajo de una piedra o tenía una red de prostitutas, traficaba con drogas o era una especie de bandido. Jamás olvidaré a un tipo con el que fui a la universidad y que era un buen amigo. Un día nos tropezamos en la calle y yo lo vi venir. Entonces él cruzó para no tener que saludarme. Irónicamente es el pasado sucio del póker el principal motivo de que el juego se haya convertido en el fenómeno que es hoy. Una buena parte de la popularidad del póker tiene que ver con la distinción que da jugar a un juego al que los tipos duros, los asesinos y los shérif solían jugar. Nos sigue gustando el hecho de que esos personajes, los jugadores del río Mississippi y los pistoleros del oeste, jugaran a lo mismo que hoy jugamos. Le añade encanto. Claro que un poco de suerte no viene mal de vez en cuando. Cualquiera puede levantarse con un par de ases y vencer al mejor jugador. Da igual que seas una mujer de unos 60 o un tipo de 90 años, que tengas habilidad al jugar o no la tengas. Puedes empezar siendo un jugador de 3 dólares. Si eres lo bastante bueno y tienes fondos, puedes pasar a ser un jugador de 6 y después de 12. Y si eres el mejor jugador, llegarás a lo más alto. Nada te detendrá. Es muy sencillo aprender los principios básicos, pero para dominarlo necesitarías toda una vida. Y eso es lo que hizo Doyle Branson. En un principio quería ser jugador de baloncesto profesional, pero una lesión en una pierna acabó con su sueño. Comenzó a jugar al póker para cubrir gastos y aprendió, como todos los grandes jugadores, que el póker tiene tanto que ver con la cabeza como con la mano. El póker es jugar con las personas. Podemos pasar de las cartas, lo importante es la persona. Se trata de sacarle ventaja a su mente. Y para sacar ventaja, Doyle empezó a buscar soplos, los gestos o comportamiento que pueden delatar la mano del oponente. Existen toda clase de soplos. Yo siempre miro a la gente a los ojos. No sé explicarlo exactamente, pero hay algo en los ojos y en el latido. El pulso, el latido, es algo que nadie puede controlar. Si ves que a uno el corazón le va a toda marcha sin parar, es que suele ir de farol. Incluso después de casarse y fundar una familia, Doyle siguió jugando. Solo una cosa lo detuvo, el cáncer. En 1962, los médicos le dieron tres meses de vida. Pero Doyle superó todas las expectativas y sobrevivió. Y volvió a jugar más en serio que nunca. Mi opinión sobre la vida cambió. Quería hacer lo que me apetecía, es decir, quería jugar al póker de las grandes apuestas. Y al salir de aquel hospital, comprendí que eso era lo que iba a hacer y fue lo que hice. En cuanto al amigo de Doyle, Slim siempre le fue el juego. A los 17 años era tan bueno que durante la Segunda Guerra Mundial realizó una gira por las bases que el ejército tenía en toda Europa realizando exhibiciones. Gané a todos los soldados a los dados, a las carreras, al ping-pong, a las cartas, a todo lo que jugásemos. Hasta los veintitantos años no empecé a jugar al póker. Al nivel al que juego, claro. Un nivel, por cierto, que no hacía prisioneros. Jamás busqué a un chico trabajador. Fui a por los ricos, a por los campeones. Nunca necesité un bobo. Yo quería un campeón para convertirlo en un bobo. Y en Texas, en los años 50, Slim y Doyle formaron grupo con otro jugador, el difunto Saylor Roberts. Viajando por todo el estado, escribieron la historia del póker. Cuando decidieron hacer efectivas sus ganancias, el estado de Texas se quedó seco. Cuando llegábamos a una ciudad, absorbíamos todo lo que veíamos. A continuación, conoceremos el secreto de su éxito y la historia del póker ADS, antes de Doyle y Slim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!